¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Oh! ¡Era salud que yo le iba a decir a usted! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Sean todos bienvenidos, como siempre, pues, a esta reunión tan amena que hago... ¿Tan qué? Cada... amena. Cada tres meses para que aprendan de los mejores vinos de República Dominicana. Yo soy Dionisia Marcelo y él es mi pájaro de cabecera. Espérate, espérate. ¿Pájaro quién? ¿Pájaro quién? Como toda diva tengo mi pájaro. ¿Pájaro quién? Y hay divo con pájaro. Bueno, él es el mío. Pero nada, bueno, este, ha llegado el momento de presentar a la persona encargada de llevar esta reunión. Él es el señor Smith Tangueso que viene a hablarnos sobre el vino vino a la Navidad. Bienvenido. Saludos, muy buenas. Gracias. Y quisiera darle... Espérate, recuerden que tienen que hacer el... ¡Oh! 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 Diga algo para decir. Y quisiera expresarle que feliciten nuestra empresa porque ya hemos llegado a la Bolsa de Valores. ¡Oh! Y si desde hace un tiempo vino de la Navidad, se ha incluido en la Bolsa de Valores y estamos aquí para responder sus pecados. No, 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 a ti te encantó que diga era eso. A ti te encantó. Espérate, que te va a jorgar con la vaina esa. ¿Pero qué está haciendo eso? Bien, primera persona con su pregunta. Aquí la joven. Yo. Señores, Mittangueso. Así es. ¿Qué tiempo se toma hacer una botella para este tipo de vino? Tú sabes que se toma mucho tiempo. Se puede comparar con la edad de Fepita la Grande. Y hemos intentado de que al vino cuando lo comparamos con este... ¡Añejo, sí! Sí, añejo. Es muy añejo. Muy añejo. Pero tratamos de que no dure tanto porque a veces cuando nos equiparamos con la edad de Fepita le sale tela. ¡Oh! Una pregunta. ¿Puedo hacerla? Sí, claro, claro. Saludos, señor. Sí. Mire, la pregunta mía es, con relación a los vinos franceses, ¿Qué diferencia hay entre este vino y el vino Cubacier, 13 años, Lecafifi, Lecafufa de allá? Pero, la diferencia, básicamente, la diferencia, básicamente, está en el nombre. ¿En el nombre? Sí, porque ese nombre ni los franceses saben traducirlo, muy complicado, y esto es sencillo. Vino de la Navidad. ¡Exacto! Así se llama el vino. ¡Oh! Recuerden, se llama vino de la Navidad. ¡Oh! La jovencita aquí, por favor, su pregunta. Yo quiero preguntar una pregunta. No me diga. Permiso, mi amor. Dígale a Moisés, al sé que se calme, por favor. Que se calme. Este, ¿cuántas copas de este excelente vino debe tomarse una joven como yo para emborcharse? Bueno, como la conocemos a usted, que es una chica de Cristo Rey, que baila en la 42, para emborrarse usted necesitaría cinco barricas de este. Medio almacén. Medio almacén. Medio almacén. Medio almacén. Y abril usted la va a llevar. El infecito. Y dos galones de ron. ¡Oh! 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 No, yo no dije, oh, porque no me sorprende. ¡Oh! Al joven Moisés, que haga su pregunta. Sí, 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 en primer lugar, saludo a todos y principalmente a Jochi. ¡Claro es! ¡Ey, ey, ey, ey! Quería, yo tengo una pregunta campesina. Si digo campesina, ¿por qué de Neiva? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no utilizan la uva de Neiva para hacer su vino? Sí, lo hemos intentado, pero para poder trabajar con las uvas de Neiva, tendríamos que construir un ingenio completo de azúcar para endulzar una sola botella. ¡Oh! ¡Oh! Sí, definitivamente, no se puede trabajar con la uva de Neiva. Hay más, señor. ¡Oh! Yo sé por lo que pasó. Bueno. ¿Crees que usted, caballero? Una pregunta antes. Él puede ser un tapón de una botella de vino, ni una botella. ¡Un colcho! ¡Un colche! ¿Y tú en la envoltura? Bueno. Aquí en Latinoamérica, la pasa a ver. Saludos, mi nombre es Cuchibiri Cuchibiri. Cuchibiri Cuchibiri. ¡Huepa! ¡Huepa! Y voy a preguntarle, ya que estamos en Navidad, ¿yo puedo encharcar una telera con este vino para... Señor, reprenda al diablo. ¿Cuánto he visto esto, muchachos? ¿Usted pretende colocar telera dentro del vaso o mojar la telera y luego comerla? Bueno, sí, ya que estamos en Navidad. Mire, yo debo expresarle que esas son costumbres guau guau y este vino es muy popi. Y de verdad, ese es para el café, no para el vino. ¡Oh! Usted sabe que yo me estaba bebiendo... Está borracha. Tiene la vuestra pa' otra. ¿Me está dando? Usted sabe que yo me estaba bebiendo el vino mientras escuchaba, pues, a los otros compañeros. Y yo siento que este vino tiene como un sabor de hace mucho tiempo. Un sabor... ¡Ah! ¡Sí! ¡Chete! ¿Pero es que, muchacha, ya termina? ¿Cómo? Como medio viejo. Ajá, ajá. ¿Qué pasa? Usted le sabe como al vino que entregué en la rueda de prensa de la Navidad pasada, ¿no? Sí, sí, como, como... Sí, sí, yo recuerdo que usted estaba en la rueda de prensa que hice en la Navidad pasada y este vino le parece igual. ¡Igualito! Sí, sí, sí. Sabe igual porque, miren, es sencillo. Este vino se llama vino de la Navidad, pero de la Navidad pasada. Ese fue el que sobró la otra vez. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!